Todos Vuelven al Rincón de Sus Vivencias No digas que no he de beber jamás desagua Ni menos estupas al justo cielo porque todo vuelve No digas que no he de beber jamás desagua Ni menos estupas al justo cielo porque todo vuelve Moeños nunca digan que ya no volveremos porque todo vuelve Moeños nunca digan que ya no volveremos porque todo vuelve Vamos Manuelito Gutiérrez y Doña Irma Valencia Formó Jardín del Altiplano Un saludo para la Asociación Nuevo Amanecer de la Ciudad Imperial del Cusco Cual nubes que pasan y desaparecen que fuisteis perdiendo Pero el destino quiso siempre que tú regreses Tus pretensiones se fueron espumando como aquellas nubes Pero el destino quiso siempre que tú regreses Tus pretensiones se fueron espumando como aquellas nubes Moeños nunca digan que ya no volveremos porque todo vuelve Moeños nunca digan que ya no volveremos porque todo vuelve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!